¡Hola gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro vídeo por aquí, mi nombre es Romy de RomyPlays y aquí estamos en nuestro segundo episodio Ay, empiezo a mandarme cosas, pues no pasa nada Eh, vale, ¡oh! ¿De verdad? ¡Wow! Me ha gustado, me ha gustado lo que me han dado Yo no es por nada, pero este juego me está quitando muchos puntos a Last Day Eso quiere decir que desde igual, porque yo en Last Day ya lo termino sea cuando sea el año que sea porque sí, porque ya me he montado bastante con ese juego A ver, voy a quitar esto Vale, antes de continuar voy a empezar esto Primero voy a bajar esto, que si no me voy cuando hablo No sé si sabrán que Monkey D. Cloud ha empezado una serie con este juego No sé por qué Será porque este juego es muy bueno ¿Y qué pasa? Que tenemos como un pequeño pique ¿Vale? Como siempre Los dos vamos a subir un vídeo al día O sea, él ya tiene su primer vídeo como yo en el canal O sea, pásense por su canal Tiene su canal directamente en la cajita de descripción Y que, bueno, le voy a explicar un poco las reglas ¿Vale? Antes de continuar Tengo hambre No podemos grabar más de 30 minutos ¿Vale? 30 o 40 dependiendo No podemos ver el vídeo de la otra persona O sea, yo no puedo ver sus vídeos salvo para darle like solamente Que para eso se tienen que pasar también a ustedes Para darle like Y para suscribirse a su canal Y pues... Pues eso No hay mucho más que decir Solamente eso Y a ver... A ver ¿Quién es capaz de avanzar más que el otro? Porque se supone que, claro, con un vídeo al día O tampoco es que se pueda hacer una cosa Pero bueno Vale Me callo porque es que la pobre está muriéndose de hambre Y yo creo que no tengo nada encima Como siempre No, si es que esto es normal ya en mí Bueno, no tiene nada Vale Vamos a beber agua Y vamos a comer Voy a darle más agua Porque estoy viendo que... Vale, vale ¿Y de comida? Vale, perfecto A ver Entonces este es el pozo Aquí dejamos esto Y recogemos este Pues no sé qué hemos salido ahí Vale Voy a dejar aquí el agua De momento Bueno Habla con Remachadora Vale, vamos a hablar con ella Que ayer la habíamos dejado por aquí La antena no funciona Ah, la antena funciona Pues volvemos a estar en línea Genial Aquí llega una señal La emisora de radio Detrás de Remachadora Emite ruido blanco Oyes fragmentos de un idioma Que no conoces Y que parece decir tacos Ah, y cuidado con lo que deseas Pues Claro que el primero En ponerse contento con nosotros Tenía que ser Pan Leucovix Madre mía No tengo ganas de volver a verlo Pero un caminante de verdad Necesita llevarse bien con Leucovix No sé No se le da mal Proporcionarnos suministro Esa sanguijuela Intercambia artefactos Por comida y equipo Será mejor responder Vale Ya hemos completado su misión Acepta la señal Pero primero vamos a mirar A ver lo de la pizarra Para quitarnos esta misión Fabrica una herramienta Crea chimenea de encaminante Y crea cajita Vale Vamos a crear una cajita Vale Perfecto Ah, ya está Qué fácil Vamos a construirla Vale La vamos a poner Ponme la pregunta Mira aquí se nos deja A ver Oye Se me acaba de correr una idea Algo Que si se dan cuenta En Uy Solo puedo colocar objetos En espacios libres Ah Vale Pues entonces yo el tonto La verdad No, bueno No del todo Perfecto Vale Claro Si seré tonta No pasa nada Completa las misiones diarias Misiones diarias Vale Antes de ver esto Vamos a ver las misiones Y como veo las misiones diarias Eh Hola Aquí Ah Mira Venda lavada Energizador Yo lo voy cogiendo todo A lo mejor no había que recoger esto Pero yo lo cojo Tupa de tomate Agua Carne a la brasa Y patatas asadas Joder Esto da muchísimas cosas Estas cosas no las puedo coger Estos son regalos Que me van dando Ah mira Ay Dios mío Es que Madre mía Tener que Que saber todo eso Claro Ustedes piensen Que este es mi segundo episodio O sea Yo todavía no me conozco esto Para mí esto todo es nuevo Vamos a ver Relaciones comerciales Acepta la señal de este hombre Vale Y tareas y recados Completa la misiones diarias Le has echado un vistazo A la lista de misiones De la pizarra Ah Vale Vale Eh Fabrica una herramienta Vamos a fabricarla Porque a lo mejor no viene bien Perfecto Y Vamos a cogerla Tala tres árboles Vale Vamos a talarlo Y a lo mejor así Conseguimos material Ahí me vuelvo Pues se me laguea un poquillo Pero bueno Vamos a talarlo Uy Error de conexión Vale Gastamos energía Ojo Ay no no Mierda Nos hemos salido Bueno no pasa nada No pasa nada Porque vale Es que hay que ir mirando Los límites del mapa Eh Ah Ah podemos volver Sí Porque Nos habíamos dejado cosas Acuerdan Que es que no nos cabía todo No sé si me interesa volver Me interesa volver Entrar Yo yo espero que no haya más gente A la que tengan que matar Bueno tenemos la pistola No pasa nada En verdad Wow El tiempo se va corriendo En este juego En serio O sea que No sé Me noto que aquí Tengo más cosas que hacer Vale Todo esto ya está cogido Si no recuerdo mal Ah mira Vamos a tocarlo Toma ya Este coche Nada Este coche Tenemos que coger esto Coger todo Vale Vamos a investigar un poquito por aquí No 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 Mierda Jolín Hasta que me doy cuenta De que donde está la niebla Es para salir Vale Que es que claro Ah la PDA Sotermitres Te has percatado de la entrada A un soterno cerca Eh ¿Cómo? El de todas las anomalías De la PDA Está pitando Quizá quieras comprobarlo No Luego Luego te hago caso Espera un momentito Que primero quiero terminar esto A ver si me acostumbro Claro En Last Day Es con La zona verde Es como el límite Y aquí es Pues ahí está la niebla Si es que tendría que haberlo visto No pasa nada Mira aquí tenemos cosita Después aquí nada Esto nada Me supongo Esto también vamos a coger Ah No nos deja Valle por 10 Bueno vamos a hacer una cosa Vamos a comernos esto Ah si Son 6 Madre mía Bueno ya he comido Mira que bien Eh Que pena Que pena No podemos mejorar esto No Todavía no Bueno no pasa nada Y aquí Yo creo que aquí Si podemos coger esto A ver esto Todo lo que podemos coger Será bienvenido Oye Aquí nada Y aquí es que no nos deja entrar Está cerrado Y nos había dicho algo De Buah Dentro hay un zombie Porque me sale una calavera Pero claro No nos deja entrar De todas formas No verdad Ah si 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 podemos entrar Gente Vamos a ver Vamos a ver Que tiene Casi nada Y tenemos 6 horas Así que vamos a volver Para casa Porque quiero seguir Talando árboles Quiero hacer la misión No sé si aquí habrá otro árbol No me fijé Si aquí hay uno Ay mierda Que susto Matado Ah este árbol no se puede Vaya por Dios Y este Este si No es por nada Pero aquí Las hachas duran más Vale Y por aquí Ahora todo Para que pueda Wow Esto es enorme Este dime que si Venga ven Bien 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 Me tenéis lleno No pero déjame Es por la madera Tal vez Bueno pues Ay joder Que puedo hacer Que puedo hacer Es que quiero Tarar árboles Para hacer aquello Ay me estás tentando Me estás tentando Me estás tentando Que podemos hacer Vale A ver Que podemos hacer Que podemos hacer Es que no podemos dejar nada En ninguna parte Momentáneamente podemos dejar algo A ver No me deja Vale No pasa nada gente Volvemos Que pena Es que ahora que tenía Bastantes cosas que hacer Por ejemplo Es que no sé si habrá más árboles En el refugio Quiero hacer la misión Pero es que tenemos que volver Porque tenemos que dejar Todo esto Y Wow Hemos conseguido Bastantes cosas La verdad que sí Madre mía Madre mía Es que son tantas cosas Que te dice Haz esto Haz lo otro Mira esto Sabes que es que No sé Yo estoy flipando todavía A ver Venga Vamos a dejarlo todo Nos ha cabido Bien Pero esto no Ah no sí sí Esto no lo llevamos Y ya está Y ahora sí Adiós Me voy Que necesito Talar otro árbol Y aquí ustedes No me tienen ningún árbol Bueno Este podré Ah sí puedo Ya terminé Ya la misión Misión diaria completa Recoge las recompensas De la PDA A ver si me acuerdo Donde era Aquí Coger Perfecto Bien Ya está Y ahora Nos queda De aceptar la señal De Lewoski Vale Pero me vas a permitir Que vaya primero A terminar Porque solo me quedan Seis horas Y lo quiero hacer Delante de cámara Aunque ya son 12 minutos de vídeo Ah no Todavía me queda Todavía me queda Vale Menos mal Que no da Bastante energía Y que esto está Aquí al lado También te digo Ah me encanta Ver el machanguillo Aquí caminando En serio Cosa que las Day No tiene No se ve nada O sea Solo ves ahí Una flechita Las Day La competencia Para que no lo sepa Que solo me oyen Hablar de las Day Aquí Y de Dos survival En las Day Yo soy así A ver Esto Vale No Vamos por aquí Cogemos 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 A ver Que hay en esto Miramos Uh Cogemos De hecho Ah mira Enseguida se la ha puesto Perfecto De hecho Ah Todavía no me deja No me deja Tener dos cosas Bueno no pasa nada O si No Que pena Todavía me queda Todavía me queda No pasa nada Vale Aquí hay dos Tío Vamos a cogerlo todo Lo que voy a hacer Es cambiarme De arma Sí Cadáver Pero esto se despierta ¿Verdad? No sé No sé porque tengo la sensación De que sí Que se va a despertar Ah la mide cosas Guau Cadáver de Alex Guau No me digas Te lo cambio Por ¿Esto qué era? Semilla de tomate No porque me da Para cosechar Claro Ya sabes que el tío Tiene un montón de cosas Guau Quiero el arco ese ¿Esto qué es? Ahora pues Aro improvisado Vale Tiene 620 912 Si es que No sé Bueno quédatelo Alex No te lo lleno Martillo improvisado Vale Pues nada No pasa nada Gente Se ha intentado Pero Ya no nos dejan nada más Aquí tampoco Aquí tampoco Nada Vale No sé Es que yo quiero Probarlo todo Vale Perfecto Pues nada Gente Nada El sótano No nos dejan Ahí todavía No Vale Pues no ha estado Tan mal Ni tan mal Oye 42 de energía Ya Necesito beber agua Vale Vamos a guardarlo todo Vamos a ver Si podemos ir fabricando Cosas como el huerto Que me acuerdo Que también lo decía Tenemos semillas de tomate Así que no está tan mal A ver Vale Y ya aceptamos La señal de este hombre Que es que el pobre Dirá Jolines No se ha dejado aquí Pero bueno Es lo que hay Yo es que tenía Que terminar El asentamiento ese Porque es que digo Madre mía Pasa que es que Claro Se me ha quedado cosas El chico este Pero bueno No pasa nada Podría hacerlo fuera de cámara Pero No sé Vamos a dejar cositas A ver si aquí se repiten Sí Hay cosas que se repiten aquí Por ejemplo Aquí podemos dejar cosas Y hoy Y aquí también Vamos a dejar cosas Vale Oiga Y el diario De este Que tenemos nosotros ¿Qué? La pistola Se me la quiero llevar encima Dejala aquí Vale Vamos a aceptar La señal La emisora de radio Emite ruido blanco Hasta que capta Una frecuencia Curva O curva Adelante Refugio Responde ¿Me recibes? ¿Hay alguien en casa? Sí Creo ¿Me recibes? Alto y claro Leukovic Joder Se puede ser un nombre más raro Te recibo Mejor de lo que me gustaría Jaja Mi remachadora No se ha ablandado Estoy por la zona Y puedo pasar Tengo algo que ofrecerte Cosas muy Do Do Con descuento Solo para ti Ah Este es como el comerciante Conozco tus trucos Si te doy la mano Me coges el brazo Eres peor que un buitre Madre mía Venga ya No me seas cruñona Hablando de buitres He visto a un grupillo De caníbales Que iban a tu dirección Ha montado un campamento Me pasaré por ahí Con algo de botín Mientras A ver que puedes hacer Con los caníbales No los quieres De vecinos ¿No? Oh No a misión Espera que venga Leukovic Este Tres horas Casi nada Necesito beber agua Vale Así que tenemos agua Y necesito también comer Vamos a darle carne Vale Nos la llevamos aquí Pues dejamos aquí Al señor Agua Y lo venimos aquí Aquí tenemos cositas Que arreglar Aquí también Ah esto es para cambiarme de ropa No 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 Aquí está Vale Bueno vamos a ver el huerto Ah tenemos 10 tomates Ah tenemos aquí un huerto Vamos a coger la semilla A ver si la dejé por aquí Vale no Aquí no están las semillas Si ya Los suscriptores residentes En mi canal Sabrán que soy un desastre Colocando las cosas Pero bueno yo tendré tiempo Fuera de cámaras De ordenar Las cajitas Vale Que sé que me lo van a decir Van a decir Romy por favor Arregla un poquito La casa Anda Vale vamos a plantar Las semillas estas Y vamos a dejar esto aquí Bueno aquí no Bueno vamos a dejarlo aquí De un momento Si Si A ver Pues se me traba esto un poco Que sus tomador molinos Pensé que era alguien Vale Muerto nivel 1 Bueno Vamos a mirar las misiones Diarias Vale Porque aquí tenemos desafíos Ah mira Tenemos dos cosas más Ah es por estar tiempo Ah pues no vamos a llegar Ni Monkey y Clown Ni yo a los 35 minutos Madre mía Ah es verdad No podemos jugar Fuera de cámara Madre mía Pues entonces Ustedes van a tener que estar Un Vídeo Viéndome Organizar la casa Vale Así que Madre mía Eventos Objetos Pista No sé Bueno Misiones Ve al campamento De los buitres Ah Tenemos que ir al campamento Gente Bueno Pues nada Pongamos al campamento Entonces Arma en mano Le damos aquí el cuchillo Aquí no Porque no era aquí Ven Ya empezamos Ay No tengo sitio Oh oh Pues Pues no sé dónde dejarlo Ay Estoy perdiendo conexión Y no sé por qué No me gusta nada A ver Será aquí Vale Oh Menos mal Es en decoración No puedo ver dónde está Me ponen los nervios Vamos a dejarlo como estaba En serio Me ponen muy nerviosa No sé dónde está la cosa Vale A ver Quiero este Vale ¿Qué podemos llevarnos de aquí? Que nos pueda hacer falta Tal vez las vendas No lo sé Por si tenemos que curarnos Venga vale Vamos a dejar el cuchillo aquí Lleva las vendas Vámonos Por 22 minutos Gente Entre poco Tenemos que dejarlo Madre mía No sabes dónde estás Que está muy lejos Ay Dios Se hace muy ameno Porque claro Ahora son tantas cosas Que hacer Campamento de los buitres Una banda de buitres Ha parado a descansar De camino a tu refugio Tienes que matarlos Antes de que puedan atacarte Madre mía Pero si está a tomar viento 26 Ah bueno 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 26 No está mal Ay Chicos Chicos Yo espero que los de buitres Sea de verdad Y no sean personas Porque Madre mía Y si más son caníbales Yo Como el que lleva jugando Toda la vida Me voy a arriesgar la vida Porque no maten a los que están En mi refugio Pues esto le da vidilla al juego Porque las de Y al final Tú tienes que ir a buscarlos Pero aquí Ya ellos vienen al tuyo Ay 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 No oigo a ningún bandito Pero creo que hay Una tienda de campaña Más adelante Vale Está vacío Quizás estén durmiendo dentro No voy a ser De sigilo Porque me han dicho Que gasto energía Y este niño Yul avanza hasta la tienda Que tiene cerca Y se detiene Parece dormido Ruedas en el polvo Veo a los cazadores Los oigo llamando al niño La piedra negra Les dice Dónde encontrarlo Siento la sangre Cortan carne Trocean un cadáver Roben sus huesos Saben dónde encontrarte Matan a todo el mundo Queman casas Contaminan la tierra Llevan al niño Al obelisco Que no se lleven al niño Mátalos antes Si no caerá la lluvia de fuego Mátalos antes Yul vuelve en sí Está despierto ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que? Un sueño He tenido un sueño Sé dónde están los bandidos Y sus coches Puedo llevarte Vamos Ya que está Vamos a saquearles ¿No? Ya que hemos llegado Hasta aquí Para nada No llevamos sus cosas No veo que tenga Nada más aquí Vámonos Has seguido a Yul Más allá de la colina Y has visto El humo que se alza De una fogata Ahí ¿Ves? Te lo dije Es la fogata De un bandido Cuando sueño algo Siempre en verdad Buah Este niño da miedo Yo me voy a casa La marchadora está sola Ten cuidado Si ahora me abandona Será cabrón Nos va a llevar Un tiempo y fuerzas Yo voy aquí Saqueándolo todo Mira Ya tenemos algo Bien He subido de nivel Hijo de puta ¿Hay alguien más? Sí Ahí Ahí viene otro ¡Guau! ¡Hijo de puta! ¡Guau! Guau, guau, guau Despegar en... ¿Qué? ¿Qué ponía? ¡Corre! ¡Mátale! ¡Mátale! No muere Se ve cabrón ¡Ah! Adelante ¿Estás bien? ¿Tienes razón Yulso de los bandidos? ¿Es un sonámbulo? ¡Ostras! Pensaba que eran convulsiones Seguro que has oído Las historias Ayer me las contó Ya sabes Sobre niños Que andan sonámbulos Y tienen sueños proféticos ¿Te crees que me importa Una mierda? Casi muero Puto niño Vale Hablaremos luego Alba a casa ¡Oh! ¡Oh! Una misión Habla con remachadora En el refugio Ahora te esperas Porque madre mía Madre mía Chaval Me queda muerta Cogemos todo Cogemos todo Que tenemos que dejar El directo En nada Al directo Sí La costumbre El vídeo La chimenea Vale Los demás Tío se me han marchado ¿Verdad? Sí A ver Vale No tengo mucho ¡Ay! Mucha energía Pero bueno Ah que cada vez Que abro esto Gasto energía Ah que bien Y lo acabo de descubrir Ahora No sé si seré yo Muy lista Pues no A ver Claro Tendría que ser así Joyas Anda joyas ¡Ah! Me tengo que llevar Las joyas Gente Y tanto Me tengo que llevar Vamos es que Carne enlatada Antes de la guerra Tiene radiación ¡Ah! ¿Te crees que me lo iba a comer? Pues no ¿Esto qué es? Nada vacía Pero solamente habrá un reciclador ¿No? Vamos a comérnoslo Porque me tengo que llevar Las joyas Gente Que un comerciante Seguro que esto Lo valora muchísimo Vale Es que no quiero gastar Más energía Porque tengo que volver Me devuelvo No me deja Vale No Ya no cojo nada más Porque Nos tenemos que ir ya ¡Madre mía! ¿Qué capitulas? O sea, yo pensaba Que no salía de esta El folleto ese O como coño se llama El evento terminará muy pronto No podrás volver Cuando el depresión termine Vale No pasa nada Sí, total Ya está ¿Y dónde estamos nosotros? Aquí ¿Yúas? No pasa nada Porque ya he cogido Todo lo que quería Perfecto Sé que habían coches y tal Pero es que estábamos a tope Así que no pasa nada Entramos Entramos y lo dejamos Gente Que ya estamos 29 minutos Vale Yo lo voy a despedir aquí Y en el siguiente vídeo Pues me verán colocando las cosas Porque como no podemos hacer nada Atrás de cámara Pues es lo que hay A ver Socorro ¿Hay alguien ahí? Necesito ayuda Estoy aquí junto al molino Ay, no me jodas Un tamorino Vale Ama de casa Ya puedes recuperar salud Y energía en el refugio Vale Perfecto gente Les dejo Y no olviden darle like Pasarse por el canal de Monkey Big Cloud Y nos vemos en la próxima Chao 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 Gracias.